En el roncon traigo Asturias y en el cuello la manzana y en el puntero la sidra para la siente Asturias y en el puntero la sidra y en el puntero la sidra y en el puntero la sidra y por eso cuesta la botella era un rial y era de pera y el gusto que tiene tiene ye de manzana y en el puntero la sidra y en el puntero la sidra